No le estoy respondiendo así de mamá por favor Le damos un beso por ahí Y le pongo hijo Yo soy interesada suegra O sea, ubíquese Y no Ay Dios mío, con razón el frío Lo está traumando a ella Mucho frío tiene en su cabecita Ahí ven, los cerebros lo están congelados Ay sí, pues Ay mi amor, pero quítese esa flor de la cabeza Yo también, yo soy mi único hombre ¿Quién sabe de por allá? Mira, mi hijito, me gustó la florecita Me gustó la luz a mamá Hijo mío, mire cuando Viene, viene, viene Míjito, míjito Míjito, ven, ven O sea, ¿qué? Ay, hijo Primero grita y después ¿La madre de Dios? ¿La madre de Dios? No, no puedo conocerlo Ay, quien pica mi papá Y otra cosa con usted, mijo ¿Venga, t presidente? No, 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 ven Ayude aquí a su hijito ¿Tato también? ¿Vracias? No, ahí mi hijecita ¿Qué es la hosta, mi hijo? Allá está en la Tkf No hay agua roja, ¿qué me dé? está limpiando el coche porque está mucho muy morado muy serio explíquese yo no entiendo mire pero de arriba no tiene nada mi hija y marina mi hija mi hija mi hija mi hija mi hija mi hija no no usted está ignorando la ignorante la ignorante es ella o sea él no se llama Ignacio mamá yo la escucha todo mira yo no me llamo un chato me llamo un hijo o sea tu llamarte así por favor pero me gusta ay mi amor que es eso es una fruta es un manano no mi hija porque mi hijo le quiere decir algo ella es 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 por favor por favor es ay mi amor yo no lo puse así la persona de Israel locas mi amor Hola Rosyña. ¿Me imagino que es la hija del chavo del 8? ¿Crees que el 10 es un animal? El hijo no me queda como que... Mi hijo... Mi hijo... Mi hijo... Usted sabe que durante muchos días yo he estado... tu mamá pasó lo que pasó y después que a veces yo... todos los meses ya comenzamos por Facebook y dijera no si vamos a hablar de la suya mi novia ella va a andar conmigo ahora la verdad es que no te pidieron una explicación a ti a ver que opinabas amigo, si a mi también adoptaba el hijo también no me había dicho nada dos meses de relación mi hijo y mi mamá se murió yo ya tenía mas mierda mejor ay mi hijo mi hijo mi hijo mi hijo mi hijo y el que te lo dijo el que te lo dijo el que te lo dijo el que no entiende mi mamá esta es esta a mi hijo como tu hijo pero podríamos tomar así? si, pues bueno no hay competencia no hay competencia competencia no hay competencia como que quiere competencia no hay competencia miren mi yo voy a llevar a mi nieto conmigo yo no lo voy a llevar a mi nieto conmigo yo no lo voy a llevar a mi nieto conmigo yo te voy a llevar a tu macho yo creo que a esa mujer le va a hacer mucho daño no, no te vayas fíjate que es con nosotros cabala daño mi cama tu amor tu sabes no hay pies yo truste sino que son Kita no me gusta para que mi nieto dime usted que va a hacer solucion a sus problemas mereka me gusta a mi papá vamos vamos él mismo nos vamos a tener que ir papá, vente conmigo hombre hola amigos muy buenas tardes, buenas tardes para todos como están? esperando que se encuentren muy bien, el día de hoy estamos aquí presente de nuevo y pues ahí si que es un gusto poder saludarlos al público ya que pues estamos acá a sacarnos unas actuaciones y pues esperando que quede super bien y pues les comento de que el día de hoy pues está bastante calmado lo que es la lluvia pero si está haciendo mucho calor ese es el problemita verdad pero ahí estamos verdad, regresido por la gracia de Dios y pues que hermoso día tenemos hoy va, entonces hoy es muy bonito y pues allá adelantito pues tenemos a a Carla también allá ahí está Carlita listana mire ahí está mire entonces así de que estamos acá y pues el detalle está de que pues estamos sacando unas estaciones de un caso que siempre pasa en la vida verdad cosas que que uno no se imagina pasan en parejas verdad y pues ahí si que es una reflexión muy bonita para entender todos los que sucede en nuestra vida verdad entonces es bueno reconocer sus errores porque quiera no uno de ser humano pues comete sus errores y pues de los errores se aprende verdad entonces vamos a enfocar a Carlita a ver que dice hola Carla hola saludos ¿cómo te ha ido Carla? pues muy bien aquí estamos haciendo una reflexión va mucha espero que les guste chajaname un poco si hombre parate ahí no hay pena no te vayas a caer también eso ya crecí un metro y ya creciste es un metro Carla si crecí un metro ¿y qué pintura te echaste morado también en tus labios? el negro ah por eso es un lápiz que tengo yo pensé que era pintura normal pero era el lápiz era un lápiz como que boca de de un difunto se mira entonces que me morí ya te moriste y ahí tenemos a Carlita ya se está listando por cierto estamos haciendo buenas actuaciones ajá una actuación vos Carlita ¿y qué tal? ¿cómo está tu familia? todo nítido si están bien tus primos gracias a Dios están muy bien también están trabajando ahí están tus primos que ibas a echar todo encima ahí están trabajando están ah trabajando sí está bien está bien Carlita ajá ahí te vamos a sacar lo que es una de las cosas eso está bueno o sea que ¿qué papel llevas tú? que supuestamente me voy a meter con mi jastro con tu jastro ah ya ya sí pues está bien ajá ahí lo van a estar viendo las personas ajá ¿cómo va a estar el video? ¿cómo califican el video? si está bonito o está mal ahí pueden comentar ¿verdad? ajá más o menos como por ejemplo ahí aquí ¿será? algo así sí mira pues ya ve acá va aquí sí pues creciste o sea que tú eres dos varas dos varas no vamos a ver una vara creo que tiene de aquí para acá como cuántos metros tanteo yo tal vez como dos metros y medio por ahí ¿ya no seguiste estudiando para Carla? no un otro año primeramente ah sí ¿qué grado? tercero me quiere tercero básico ajá pero sí puede seguir estudiando Carla sí puedo seguir estudiando pero hay que pagar sí sí eso es lo malo y a veces no hay cómo y pues no hay no hay fondo ajá entonces poco a poco está bien pues además hay posibilidades se puede estudiar cuando no no va ajá es que nos vamos a ir despidiendo pues muchas gracias nos vemos Carla adiós adiós amigos adiós goodbye good morning saludos amigo